La sesión 45, por no haber sido objeto de observaciones, se da por aprobada. El acta de la sesión 46 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Noman, Alessandri, Fuenzalía, Don Juan, Hernández, Morales, Sangüesa, Iván Rezelbergue, y las diputadas señoras Amar, Hoffman y Troncoso, que modifica el Código Civil para exigir que se informe a la mujer, previamente a contraer matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal, sobre los efectos e implicancias del patrimonio reservado a la mujer casada, correspondiente al boletín número 13.080-34. En segundo lugar, un oficio de la Secretaría de la Corporación, en que remite, según trámite reglamentario, vale decir, para segundo informe, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para fortalecer las normas de corresponsabilidad parental, correspondiente a los boletines números 10.067-13, 11.027-13, 11.888-13, 11.942-13 y 11.993-13. En tercer lugar, oficios también de los Ministerios de Bienes Nacionales, de Desarrollo Social y del Trabajo, y también de FONASA, en que informan sobre el uso de permisos de lactancia y permiso parental postnatal durante el tercer trimestre de este año 2019, en aplicación de la Ley de Presupuestos del Sector Público para este año. En cuarto lugar, un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en que informan las principales acciones y medidas realizadas por esa cartera y por el Servicio Nacional de la Mujer durante el periodo de contingencia nacional, y que han tenido como propósito la prevención, protección, acceso a la justicia y el resguardo de los derechos y la integridad de las mujeres. Y en quinto lugar, un oficio de la Superintendencia de Educación, en que informa que la denuncia realizada por esta comisión ya está siendo conocida por dicho servicio, por una derivación desde la Presidencia de la República, y se encuentra en etapa de análisis por parte de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Dirección Regional Metropolitana de acuerdo a los protocolos de acusación vigente. Todo de acuerdo a un oficio en que hicimos dar a conocer una situación a la Superintendencia de Educación, el tema de acusación sexual. Ya está en conocimiento y están actuando. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Yo quería pedir la unanimidad de la comisión para que podamos, después de este proyecto de ley, ver el proyecto de corresponsabilidad que se votó ayer con la indicación, al menos para avanzar, poder ponerlo en tabla, como no estaba contemplada la situación con ese proyecto en tabla. Quería consultar si están disponibles para poder verlo al final de la exposición de nuestras invitadas. ¿Sí? Si es que alcanzamos. Si es que alcanzamos. Voy a incorporar la tabla. Bien. Gracias. Bien. Vamos entonces a pasar a la orden del día. El objeto de esta acción es analizar las situaciones... No, perdón. Está mal. Bueno, es ver el proyecto de ley que hemos suscrito varias parlamentarias respecto a la situación de las mujeres de la pesca artesanal, particularmente en lo que respecta a la ley de pesca y la participación de las mujeres en las instancias decisivas en esta materia. Para esto, de efecto, ha sido invitada la Red Nacional de Mujeres por la Pesca Artesanal, la Agrupación de Encarnadoras y Charqueadoras de Caleta Portales de la Quinta Región, quienes vienen representadas por Auristela Ulloa y Teresa Gómez, si no me equivoco, el Sindicato de Trabajadoras Independientes Lord Willow, ¿Lord Willow? ¿Está bien dicho? O Los. ¿Lord? Ah, está bien. Lord Willow. Los Vilos. Cuarta Región. Y asisten Carol Leiva y Yesenia Zúñiga. Y en última instancia, la doctora en Psicología Social, señora Jessica Alfaro Álvarez. Me ruego, por favor, todas se puedan sentar en la mesa. Y vamos entonces a iniciar las presentaciones. No sé quién quiere partir. Sí, de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal. Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. ¿Partimos con Auristela? ¿Con quién? O doña Teresa. Ustedes me dicen. Por favor, doña Auristela, use el micrófono, el botón negro, para que pueda, podamos escucharla bien y que registro además. Mi nombre es Auristela Ulloa, soy encarnadora de la Caleta Portales, en el cual llevo, soy nací, criada en la Caleta. Mis abuelos vienen de la Caleta de Jaime. Y lo que nosotros queremos como encarnadora, como mujeres trabajadoras de la pesca, o sea, nosotros no somos pescadoras, pero estamos dentro de la pesca, que el gobierno nos reconozca como trabajadoras, porque nosotros no somos reconocidas en ninguna parte y donde vamos nos preguntan, o sea, nosotros decimos, ¿a dónde trabajan en Caleta Portales? ¿Qué hacen ustedes? Somos encarnadoras. Y nadie nos conoce. Entonces, por eso se hizo una... Lo incluimos a la red, nos metimos a la red nacional de mujeres, porque también seamos reconocidos como la recolectora de orillas, aunque nosotros igual tenemos recolectora de orillas, que tenemos RPA, pero han cambiado mucho los tiempos de cuando yo era niña, a la fecha de ahora, hemos tenido tres caletas, los cambios de caletas, y a medida que se han ido cambiando las caletas, han ido cambiando los viejitos, ya no quedan, quedan más jóvenes, pero a los viejitos ahí no, como que no existen. Entonces, las mujeres los veímos medio atropelladas de repente, porque nosotros como mujeres pudimos conseguir proyectos, pero no los pudimos llevar a efecto, ¿por qué? Porque nosotros no teníamos en la caleta de que... Nosotros teníamos que pedirle permiso al pescador para que nos dé... que nosotros pertenecimos a la caleta, que nos dé un papel, y de repente no los dan. Entonces perdimos los proyectos, porque nosotros no estamos tampoco incluidas, como gente de mar, como gente trabajadora de la pesca, no estamos incluidas dentro de los proyectos de las caletas, cuando entregan las caletas. Las caletas se entregan a los pescadores. Entonces los pescadores son como ellos los dueños, y no los toman como mucho en cuenta a nosotras. Lo otro de que nosotros hemos hecho hartos cursos, hay alta juventud, encarnadoras que son jóvenes han hecho cursos, pero si tú vas a pedir pega, y soy mayor de 45 años, ninguna parte te han pegado. Entonces, ya no los podemos... Yo que soy vieja, porque yo ya estoy viejita, ya tengo hartos años, soy nací, criada en la caleta, toda mi familia es pescador, encarnadora, tenemos charqueadores, bajadores, de todo en mi familia, porque nosotros somos... vamos en la séptima generación en la caleta. Pero a mí, como encarnadora, me fascina mi pega, me gusta, y aunque ustedes me dijeran, ¿sabéis qué? Te ofrecimos una pega para que tú vengas aquí a servir un café, no te la acepto. Porque para mí, ser encarnadora, trabajar ahí en la caleta, es mi vida. Entonces, yo lo único que quiero es que todas las mujeres que pertenecimos al mar, que somos trabajadoras de caleta, nos considere el gobierno y nos reconozca como trabajadoras. Para que así nosotros también podamos obtener proyectos, podamos obtener cosas para nuestra gente. Porque nosotros aquí, nosotros somos mujeres, pero acá hay mujeres que hay en su hogar que son papá y mamá. Entonces, ¿qué más querríamos nosotros pedirles? Lo único que nosotros queremos es que la red de mujeres está trabajando, hemos ido ya a tres mesas, nos quedan tres más, porque estamos luchando por eso, que nos reconozcan a las mujeres, a las encarnadoras, a las trabajadoras que trabajan en el mar, en los locos, en las algas. Entonces, esa es nuestra meta. Por eso estamos en una red de mujeres donde nos ayude y podamos llegar al gobierno y que ustedes nos den la mano y se pongan la mano en el corazón por las mujeres y nos apoyen. Eso es lo que nosotros teníamos que exponer, decirle a ustedes que yo soy ya vieja en mi pega, yo trabajo de los cinco años en los espineles y no tengo grandes estudios, estudié hasta octavo año básico y después estudié moda, pero nunca la ejercí, porque mi pega, mi otra pega, me atrapó y no me soltó más. Muchas gracias, Oristela, por su presentación. ¿Le damos la palabra a Teresa? No está Teresa. No está Teresa. Bueno, ustedes dicen. ¿Quién continúa la exposición? Ya. Buenas tardes. No se encendió el micrófono. El negro, el negro. Ahí, ya. Somos un sindicato que tenemos 19 años de antigüedad, tenemos una historia bien complicada por el tema de la discriminación contra la mujer, ya que nos costó mucho poder llegar al lugar al que estamos ahora, que sin embargo han pasado 19 años, pero aún sigue un poco la discriminación y la falta de apoyo por parte de los varones con lo que es el trabajo de la pesca artesanal. Les voy a presentar lo que traemos. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles han sido nuestros logros? Nosotros primero partimos trabajando informales a orillas del mar. Las señoras que ya tienen más edad acompañaban a sus maridos, hacían recolección mientras que sus maridos trabajaban en el mar a orillas de los sectores de los vilos. Tuvimos harta dificultad para poder conformarnos, pero fuimos orientándonos y pudimos afiatarnos como grupo y poder conseguir un espacio también para poder trabajar. Conseguimos nuestra área de manejo en el 2015. Nos fuimos organizando como mujeres y tratando de hacer un aporte igual para nuestros hogares, nuestra familia, apoyo para nuestros esposos, maridos, hijos. Ahí está. Los principales obstáculos, como les contaba, ha sido principalmente la discriminación por parte de los hombres. Nosotros no tenemos apoyo por el tema de las caletas allá. Siempre estamos siendo invisibilizadas en reuniones y situaciones que se dan con respecto a los temas de la pesca artesanal en lo que es la cuarta región, que no es lo mismo que se da en la zona sur del país porque las mujeres están siendo un poco más reconocidas para la zona sur que lo que es la macrozona norte. Nos falta también fortalecernos un poco como organización debido a lo mismo que no estamos siendo invitadas a algunas ocasiones donde se discuten temas importantes, como por ejemplo ahora, que ahora son cosas que se están discutiendo y nosotros estamos siendo invitadas, que estamos muy contentas por eso, porque podemos manifestar nuestra opinión y también expresar nuestras necesidades. Nosotros proyectamos terminar con la discriminación a las mujeres en este rubro, que seamos valoradas y reconocidas en nuestro aporte, que seamos reconocidas también en la ley de pesca y que podamos optar a nuevos proyectos para diversificarnos progresivamente y así poder fortalecernos como organización. Nosotros creemos que nunca la mujer a nivel macrozona norte ha sido reconocida, nosotros contamos con un área de manejo que tiene 13,6 hectáreas la que nos provee de una diversidad de recursos ventónicos. La mayor necesidad que nosotros tenemos es ser reconocida ya que todas las decisiones de política pesquera se toman en la subsecretaría de pesca y ahí se ve invisibilizada la mujer, el rol de la mujer. Hemos tenido que luchar contra el machismo y la discriminación hasta las instituciones que están relacionadas con la pesca como lo que es subsecretaría, INDESPA, la Armada de Chile. En todos lados nosotros hemos tenido dificultades para poder organizarnos de mejor manera, trabajar en forma constante. Por eso necesitamos que la política y la nueva ley de pesca contemple el enfoque de género. Y queremos también ser parte importante del desarrollo del país, de una sociedad más justa y equitativa y que es lo que hoy día estamos peleando en las demandas sociales y en la nueva ley de la constitución que pide la variedad de género. Por eso nosotros exigimos participación garantizada de la mujer en lo que es el tema que nos compete que es la pesca artesanal. Nuestras necesidades principales que nosotros tenemos allá es la demora en trámite y documentación que existen en las instituciones públicas. Porque nosotros hace más o menos seis años atrás estamos optando para una ampliación de nuestra área de manejo ya que si nosotros consideramos las otras organizaciones que son llevadas por varones ellos tienen no sé nosotros tenemos 13,6 ellos tienen el triple a veces cuatro o cinco veces más de espacio de lo que nosotros tenemos para trabajar que eso nos impide también a trabajar lo que es por ejemplo el cultivo a pequeña escala no podemos hacer eso porque es muy reducido el espacio queremos también que sea reconocida la diversidad cultural que existe en la pesca a nivel país porque si bien es cierto cada zona y cada región tiene diferente cultura y hay diferentes cosas que uno puede trabajar entonces si no es reconocido eso cada lugar no tiene quizá el mismo acceso que no es la misma situación que se da en la primera como en la octava como en la cuarta son diferentes las culturas no se nos permite a nosotros avanzar por el trabajo que se da en las áreas de manejo ya que no ha sido equitativo lo que es la adjudicación de esto como les explicaba son la mayoría de las hectáreas que hay en lo que se con respecta a mar está la mayor parte los hombres las organizaciones que son guiadas por hombres son los que tienen la mayor cantidad de hectáreas para su trabajo nosotros es muy reducida la cantidad también nos importaría que se modifique el tema de los ingresos a las pescadoras porque se encuentran abiertas las pesquerías no están abiertas las pesquerías y nosotros tenemos dificultades si bien es cierto nosotros somos 29 socios también tenemos hay 7 hombres en la organización que sucedió por una necesidad justamente por este tema ¿por qué razón? porque nosotros la mayoría somos pescadores artesanales otros son mariscadores y solamente los hombres están categorizados como buzos hemos pedido nosotros la oportunidad de poder hacer hay unos cursos que vienen a hacer para poder después categorizarnos pero las respuestas han sido negativas en cuanto a eso porque se dice allá por lo menos por parte de la armada de que nosotros no podemos optar porque viene un buzo que es muy minucioso y que nosotros no vamos a poder hacer eso como lo hacen los hombres entonces mejor que no lo hagamos porque no no se puede en verdad siempre hemos estado en reiteradas ocasiones nosotros pidiéndole porque si nosotros tenemos socias que bucean pero no están categorizadas no están con los permisos al día para poder hacerlo entonces no podemos pedir zarpe no podemos trabajar con ella de manera formal porque si lo hacen de manera informal y son los buzos que nosotros tenemos hoy en día la organización los que están buceando nosotros estamos aportando al trabajo de ellos y trabajando con ellos en lo que es bote en lo que es orilla pero no podemos optar a poder categorizarnos en otras que no sea solamente pescador artesanal o orillero también necesitamos ser mujeres busas porque también es un trabajo que nosotros hacemos tampoco tenemos varaderos lo que nos dificulta a nosotros poder hacer actividades como extracciones nuestro trabajo que a diario los estudios de seguimiento que nosotros necesitamos embarcaciones ahí y poder salir y entrar en nuestro lugar de trabajo nosotros tenemos que estar ocupando otras caletas que también nos tenemos que pagar por el uso de la caleta no podemos llegar y ir a invadir con un bote que sea de nuestra organización nosotros tenemos que pedir autorización y si es que ellos la dan nosotros podemos recién optar a eso y además de eso hay que dar aportes no es gratuito eso es porque nosotros no estamos en la administración de las caletas la administración la tienen ellos por la nueva ley de caletas tampoco podemos optar a la administración porque nosotros no estamos físicamente en los lugares entonces la administración ya la tienen ellos y si nosotros quisiéramos a lo mejor establecernos ahí podríamos pero nosotros no podíamos por ningún motivo administrar porque la administración ya es de ellos por años eso también nosotros vemos que allá sufrimos harta necesidad de la presencia de las autoridades del mar como es Cernapesca la armada porque nosotros sufrimos robos en nuestras áreas de manejo estamos siendo hacemos trabajo nosotros de cuidados del área de manejo donde se hace día y noche los cuidados ahí pero hay descuidos a veces el año pasado nos tocó que tuvimos que esperar siete casi ocho meses para poder hacer la primera extracción y al momento que nosotros fuimos a hacer la primera extracción para recién poder generar lucro con nuestros productos se nos habían metido al área en la noche y nos sacaron todos los productos que nosotros veníamos cuidando durante mucho tiempo entonces allí cuando nosotros necesitamos la presencia de ellos y ser resguardada también para poder nosotros cuidar nuestro trabajo cuidar nuestro esfuerzo porque son años de trabajo lo que nosotros tenemos sentimos la falta la falta de apoyo por parte de la de la armada sentimos también la falta de apoyo por parte de las autoridades que nosotros tenemos allá hay mucha exclusión y poca información ¿verdad? eso sería como las necesidades que nosotros traíamos como punteadas para poderlas expresar acá muchas gracias ¿alguien más? ¿hacer uso de la palabra? no ¿no? si es como teníamos la presentación lo mismo en conjunto bien vamos a abrir entonces la ronda de preguntas opiniones diputada ah ya por eso usted perfecto usted es Jessica ah ya está bien tiene la palabra vamos a esperar un poquito bueno agradecerles a ustedes a los diputados y a la red de mujeres a la red nacional de mujeres mi invitado mi nombre es Jessica Alfaro yo soy psicóloga social y trabajo como académica en la Universidad de Playa Ancha acá en Valparaíso conozco los inicios de la red en el año 2000 trabajé con ellas en ese tiempo y a lo largo del tiempo me he ido encontrando con las organizaciones en distintas partes del país entonces respecto al proyecto de ley que se está presentando para modificar la ley general de pesca y acuicultura lo primero me gustaría comentar algunas cosas respecto del género en general y después el género en la pesca artesanal en particular la matriz de género sabemos que es binaria y es binaria y jerárquica ¿cierto? por tanto para todos no solamente para la pesca construye relaciones de dominación en el plano social económico político cultural eso no solamente ocurre en la pesca sino ocurre en toda la sociedad chilena ¿cierto? como categoría descriptiva el género reproduce los roles naturalizando la división sexual del trabajo en primer lugar esto ha hecho que en la pesca artesanal las mujeres tengan escaso tengan escaso escasa posibilidad de participar en la toma de decisiones ¿sabes que está mal esto? porque no me lo deja ya pero cuéntame no pero es que es que es importante hay material si no lo tienes acá impreso si mira lo tengo acá en el pendrive ¿cómo lo abro del pendrive? ¿cómo lo abro del pendrive? ¿ahí? aquí lo va a tomar ya ahí lo abro bien lo abro bien genial ya creo que ahora sí disculpen bueno pero no hay caso por eso te pongo si lo tienes impreso mejor puedes ir leyendo de allá no lo tengo impreso no lo tengo bueno es que es curioso que no lo puede abrir si el de Caleta Portales puede abrirlo ¿es el mismo que tiene impreso? no no bien bueno vamos a hacerlo más cortito la presentación va a quedar en el escritorio por si ustedes la pueden abrir después estábamos hablando de la división sexual del trabajo que se produce y que la pesca implica el escaso acceso de las mujeres a la toma de decisiones y por tanto de los recursos bien el primer censo diferenciado por género se realizó recién en el año 2002 en Chile antes de eso no existía ninguna valoración de cuántas mujeres participaban en la pesca artesanal chilena ni quiénes eran ni dónde estaban y las organizaciones de la pesca eran muy limitadas y se reducían algunos sindicatos no más de tres en la zona alguera de la décima región bien este censo partió también con el trabajo que hizo la red en ese tiempo y con Cerna Pesca producto de lo mismo ha aumentado el número de organizaciones de mujeres pescadoras algueras y en todas las categorías extractivas y de captura pero también ha aumentado la organización de mujeres que no han sido reconocidas tradicionalmente por la actividad dada esta visión sexual del género y la feminización de la pobreza que va junto a ella actualmente se registran aproximadamente 21.000 mujeres en el registro pesquero artesanal de las cuales según el Prodemo el 80% se considera o se declara jefa de hogar el 80% eso en las personas registradas y por tanto registradas en categorías formales de la pesca es decir las cuatro categorías tradicionales que ahora quieren ser ampliadas para incorporar las personas que trabajan fuera del agua de la orilla hacia la tierra y que implica la transformación y la comercialización de los productos además de las labores de servicio que se consideran así en la pesca personal como las encarnadoras las encarnadoras que estarían en el procesamiento claro se han ido bien pese a que ha aumentado bastante la visibilidad es mucho mayor respecto a lo que era en el año 2000 que yo vi en ese tiempo la la incidencia no es proporcional a como han trabajado las mujeres en las comunidades y eso se explica porque la norma la sigue invisibilizando y no la sigue reconociendo por tanto se sigue discutiendo con una lógica de captura y extracción y una forma de trabajar masculina esto tiene que ver por tanto una ley de cuotas de género me parece muy bien creo que eso permitiría acceder y poner la mirada de ellas porque ellas trabajan con otras prácticas distintas a las prácticas que se conocen en el ámbito más tradicional de la pesca y más masculino de la pesca bien una cosa importante acá sería tener el porque una cosa es hablar del concepto y de las cuotas de género pero otra también es pensar en un concepto de sostenibilidad que va detrás de esta idea no es una y ahí la sostenibilidad tiene que ser de la vida como concepto lo que yo creo que debiera pensarse y comenzar a ver explorar las comunidades la pesca artesanal como comunidades porque si bien son organizaciones son oficios son mujeres son hombres son niñas son niños son viejos son viejas también estas son comunidades entonces toda la actividad económica de la pesca artesanal está sustentada con un tejido muy denso de relaciones sociales políticas económicas financieras de acuerdos culturales esas cantidades de relaciones quedan totalmente sumergidas en la economía pesquera ¿de acuerdo? aún siendo las que sostienen todo el resto de las comunidades esa 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 base del iceberg económico ¿no? nosotros vemos lo visible fuera del agua ¿cierto? como un témpano y lo visible serían básicamente los pescadores y estas las cuatro categorías que acompañan las definiciones de la ley los buzos mariscadores recolectorios de orilla y algueras algueras o algueros ¿bien? pero todas las otras actividades que se solicita incorporar al registro pesquero artesanal no están pese a ser parte integrante de toda la red ¿no? una de las cosas que ha hecho que sea invisible el trabajo de las mujeres en la pesca artesanal es el familismo de las comunidades como decía Uristela ocho generaciones suyas están en la galeta abortales como le pasa a Uristela le pasa a muchas personas a muchas mujeres y a muchos hombres entonces común y pese que ha habido una disminución en la transmisión de la tradición oral sigue dándose que el oficio se traspasa o sigue dándose que las personas buscan trabajo en este ámbito que es más abierto ¿no? la pesca artesanal es una de las actividades que tiene mayor uso de mano de obra a nivel de país ¿cierto? por tanto está totalmente ligada a la cultura popular por un lado y a la sostenibilidad no solamente de las comunidades sino también del país ¿del país en qué sentido? tenemos es inminente un colapso y una crisis de recursos marinos no solamente marinos sino de todo tipo pero también es inminente y esto pues por varias causales no voy a mostrar acá por qué además de la depredación la contaminación y además el cambio climático entonces las mujeres que están en la orilla de las playas de las caletas que trabajan de una forma distinta podrían ser un elemento clave para resguardar la seguridad alimentaria que se va a producir en toda la línea costera de la chilena mucha gente en la línea costera vive en relación a lo que produce el mar lo que ¿no? en la relación más con los recursos eso en las zonas rurales pero también en las zonas urbanas donde la invisibilidad ha afectado por ejemplo en el año 2012 a las encarnadoras de caleta y de caza muy fuertemente porque si bien se aceptó trabajar y se analizó en la discusión de la ley buscar formas para respetar la sociedad a la parte que es una forma tradicional de repartir las utilidades que ganan los pescadores que van en un bote ¿no? es una forma antropológicamente bien estudiada porque es muy interesante ellos van supongo que son seis dividen incluyendo al dueño del bote reparten las utilidades en seis partes iguales no en siete en siete porque una queda para el bote entonces con esa parte se paga benzina mantención y los servicios de encarnado por ejemplo ¿bien? en esa sociedad la parte que ha mantenido la confianza y es muy importante para mantener las relaciones dentro de la pesca y que se ha debilitado mucho las mujeres y las encarnadoras no fueron que son las socias sin parte siempre he dicho ¿no? las socias ¿sí? yo le pido disculpas porque no vengo de un distrito donde tenga mar no venimos pero una pregunta porque dice mujeres y encarnadoras como que hace la diferenciación mujeres y encarnadoras ah mujeres ah entendí mujeres y encarnadoras y encarnadoras es la que saca la el anzuelo el anzuelo ya disculpe porque claramente ya pero la encarnadora lo trabajamos con la encarnadora es el pinelo 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 que tiene que reinar con el anzuelo porque nosotros lo tenemos que poner en el anzuelo y la canazo al otro día lo trae y lo aclara yo se lo agradezco porque creo que es importante también es un proceso muy se lo agradezco porque tenía esa confusión si quieres el micrófono pues para que registre lo que está diciendo la B es cuando el pescador va a la mar que lleva como 10 o 15 paños en por bote ellos cuando llegan nosotros sacamos vamos sacando el pescado donde ellos después lo venden y después nosotros tenemos que subir de nuevo la B al bote eso lo hace la encarnadora también trabajamos con la B pero es como es una pega como muy sucia porque uno queda lleno de pescado por todos lados entonces claro entonces a mí por mí que siempre fuera en el puro espiral no a la B porque a la vez también la pesca no llega tan bonita como es como es al espinel y cuando el bote sale a la mar acá en Portales nosotros no somos con trabajo apreciado como en otras caletas como Barzul porque nosotros si el bote sale a la mar nosotros no ganamos nada y tenemos que hacer la pega igual en el sur no porque en el sur el bote sale a la mar pero yo como encarnadora de un bote del sur yo gano 15 mil pesos por hacerme el espinel por cada espinel aunque a ellos no les salga pescado vamos a terminar ya eso depende de la negociación eso es la claro eso son las variaciones que tiene el oficio en los distintos lugares en las distintas zonas en general las encarnadoras sufren más discriminación dentro de los trabajos socialmente reconocidos simbólicamente reconocidos que las otras mujeres por eso yo hago la distinción a veces ya como inconscientemente ahí se ve más fuertemente la feminización de la pobreza por ejemplo entonces y esto de haber quedado y lo que es muy cruel porque además según yo son parte de la sociedad a la parte ¿no? si preparan el espinel con el que tú pescas entonces son tus socias ¿no? ya eso eso significó y que es muy trágico que no se reconociera el impacto que tuvo esta ley en la cantidad de encarnadoras que hacen su trabajo en las casas porque en general nosotros conocemos las mujeres que encarnan en la caleta bortales en la caleta membrillo son poquitas son tantas 80 wow son poquitas pero en membrillo en el año 2012 había un montón de mujeres que encarnaban en los cerros ¿ya? y en San Antonio también en San Antonio llegó a haber 800 mujeres encarnando en los cerros en el año 2003 todas esas mujeres hacían su trabajo como una extensión del aprovisionamiento social y lo hacían directamente en sus casas no en las caletas porque tenían hijos los cuidaban allí y trabajaban con su familia sus primas sus madres sus vecinas ¿bien? muchas de ellas se sindicalizaron y llegaron a sindicalizarse y muchas de ellas quedaron sin trabajo y tuvieron que ser algunas reconvertidas o no no sé si fueron focalizadas o no porque nadie las conocía por tanto fue más difícil si no focalizaron a las socias sin parte de las caletas directamente menos a las que no se ven porque estaban en los cerros eso ocurre en Valparaíso en San Antonio y en la octava región y es posible que en otras regiones también bien ya no si 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 pero yo soy tan mía porque claro bueno hablábamos de la feminización de la pobreza que es aumentada por las discriminaciones de género y en la sociedad parte la aprobación de la ley bien yo creo que estamos bien ¿cierto? tal vez una cosa medio teórica que estaba ahí pero que yo creo que la expliqué que tenía que ver con esta cosa del familismo y el tema comunitario que queda como en la economía sumergida bien hasta la fecha la sostenibilidad la gobernanza pesquera ha facilitado una sobre explotación y una extracción irracional de recursos ¿no? o sea el hecho de que los peces se hayan convertido en harina para alimentar la industria alimentaria ya llegó a un punto de quiebre y obviamente quieran o no quieran va a tener que terminar porque no va a haber más pescado está exterminando ¿no? entonces va a haber una crisis de seguridad alimentaria importante en todos los países sobre todo que tienen regiones costeras bien creo que dado que las mujeres tanto en las actividades conexas a la pesca artesanal como menciona el proyecto como en las actividades tradicionales de captura y extracción debieran ser fortalecidas dentro de sus organizaciones pero también con la estimulación de organizaciones sociales comunitarias como la red por ejemplo siento que esos mecanismos han hecho se ha demorado se han pasado 20 años pero ha aumentado mucho la participación y la visibilidad y el reconocimiento que han tenido o sea si ahora estamos en esto hace 20 años era mucho peor igual es muy lento todo así pero por tanto cuotas en los consejos de decisión es importante para favorecer esto es la única manera de otorgar una mirada más de largo plazo más sostenible hacia la actividad pesquera artesanal vinculándola con la sociedad chilena en general ahora respecto al proyecto de ley en específico yo tengo dos observaciones yo tengo dos observaciones respecto de la redacción dice en el artículo 1 yo lo voy a leer con otro en el artículo 1 el proyecto dice agréguese un nuevo artículo 175 a la ley 18.892 que dispone lo siguiente no más de dos tercios de los comités científicos técnicos comités de manejo consejos zonales de pesca y consejo nacional de pesca deberán estar constituidos por integrantes hombres o mujeres respectivamente bien mi observación ahí es que en ningún momento dice que el otro tercio debe reservarse a mujeres queda abierto queda ambiguo ¿no? es como un vacío uno podría pensar que lo dijo pero en realidad no lo dijo ¿ya? porque son no más de dos tercios sí no más de dos tercios yo creo que ahí está puesto claro no más de dos tercios entonces la no porque si es una cuota de género implica que es una cuota que discrimina positivamente el género el género femenino puede ser dos tercios de mujeres o dos tercios de hombres pero ahí no te discrimina ya pero no discrimina igual igual no deja y en el segundo caso ya sí sí en el segundo artículo es lo mismo ¿no? dice agregas un nuevo artículo 176 a la ley que establece lo siguiente no más de dos tercios del registro pesquero artesanal deberá estar constituido por integrantes hombres o mujeres respectivamente asegurándose de esta manera la conformación de al menos un tercio de cualquiera de los géneros en dicho registro al decir de cualquiera de los géneros en dicho registro no está discriminando positivamente el género femenino entonces en el fondo falta adecuar la reacción porque en los asuntos del género yo he trabajado con los protocolos contra el acoso en la universidad por ejemplo y es muy difícil adecuar el lenguaje para que luego quede muy claro porque cualquier ambigüedad es interpretada de la forma que tiene el lenguaje dominador y el lenguaje dominador suele invisibilizar a las mujeres justamente entonces es importante ¿no? el tomar el lenguaje y la forma eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias Jessica vamos entonces a dar las palabras preguntas diputado Sandón precisa diputada Hoffman Hernando bueno antes que nada agradecer las exposiciones hemos tenido otras veces a las pescadoras artesanales del sur de hecho estamos siempre en contacto con ellas a mi me encuentro que lo que ustedes hacen es muy notable así que yo creo que además está decir que van a tener el apoyo transversal en esta comisión porque efectivamente es muy notable la historia de ustedes lo que hacen yo quiero hacer una pregunta primero partiendo de la incultura y la ignorancia mía cuando hablamos de las caletas del entregar las caletas bueno me imagino que se quiero que me expliquen porque hablas de las áreas de las hectáreas que ustedes tienen una parte otra parte ¿quién determina todo eso? ¿a quién se le entrega? ¿a quién? ¿cómo se gesta? yo quiero saber todo esto claramente entiendo porque entiendo perfectamente el tema de la cultura pero cuando vamos a hablar de un reconocimiento del cual nosotros estamos comprometidos a ayudarla en eso pero quiero si nos pueden explicar un poquitito eso que nos quedamos un poco cortas en eso ¿cuándo se entrega una caleta? ¿por cuánto tiempo? ¿a quién se la entrega? ¿quién manda? ¿existe un sindicato? ¿hay votaciones? el tema tú hablaste mucho de las zonas de trabajo ¿quién nos las ayuda? ¿por qué ustedes no hacen una parte y la otra no lo tienen? me encantaría si nos pueden contar un poco para interiorizar exactamente cómo funciona la normativa hoy día entendiendo que un mundo como la mayoría de los mundos en Chile bastante machista sobre todo el mundo de la pesca artesanal pero me gustaría me gustaría si nos pueden ayudar un poco eso para tener más claridad y después hago algunas preguntas ya más concretas gracias diputado diputada Hoffman ya Hernando Carvajal les pido si breve porque tenemos 19 minutos después después vamos a darle la palabra para la respuesta diputada Hernando muchas gracias presidenta por su intermedio saludar a nuestras invitadas yo era parte de la comisión de pesca durante el periodo pasado y me tocó participar activamente en la tramitación de la ley de caletas una de las cosas que me llamó la atención a propósito de las postulaciones y eso porque no se favorece ninguna de las organizaciones que están ni siquiera porque esté marcando presencia o no marcando presencia lo que hay es que en una misma caleta puede haber más de una organización y todas tienen el derecho a postular y se supone que el que presente el mejor plan de manejo de la caleta es el que se lleva a la administración y está obligado a integrar a las otras organizaciones que estén en la caleta ahora esa es una ley que ha costado mucho que dictaran el reglamento todavía no entraba en vigencia la última vez que pregunté y por lo tanto yo creo que también debería haber una facilitación de las mujeres para acceder a esta normativa legal y a muchas otras pues la ciudadanía no conoce muchas veces leyes que les son favorables ni saben cómo usarlas entonces de verdad que ahí yo siento que los servicios de apoyo a la mujer en esto flaquean porque no hay un apoyo real eso por una parte lo segundo tratar de explicarles que cuando hay dos alternativas en un universo donde eres hombre o eres mujer no más un tercio cuando dice dos tercios de un sexo implica que el otro tercio es del otro sexo entonces por eso todas las leyes de cuota nosotros las hemos expresado de la manera que están expresadas allí así es que es excluyente obvio cuando dice un sexo no puede tener más de dos tercios si son hombres el otro tercio es mujer y si son dos tercios mujeres el otro tercio es hombre así se entiende entonces decirle presidenta que existe en pesca y en mi región lo veo y en el sur se ve todavía más en que las mujeres no solamente presentan los problemas que tienen aquí de discriminación desde el punto de vista laboral sino que también de acoso laboral y sexual porque suelen ser únicas en entornos donde están rodeadas de hombres y es muy brutal la forma en la que se relacionan yo conozco profesionales de acuicultura que han terminado dedicándose a actividades bancarias y trabajando en otras cosas que no son de su profesión precisamente por lo machista que es el ambiente así que me parece espectacular que estemos tratando estos temas en esta comisión porque habiendo estado en pesca la verdad es que es un tema súper complejo y este proyecto de ley va a ir a pesca después y allí quizás cuánto tiempo va a estar y después tiene que pasar al senado y ahí va a estar otro tiempo más gracias diputada diputada carvajal bueno muchas gracias presidenta saludar a la expositora a la profesora entiendo que es abogada también es muy importante creo yo abrirse como principio la discusión que la equidad y la igualdad de género están imbuidas de cada una de nuestras normativas llama la atención que aún nuestro país no hemos sido capaces de incorporar por ejemplo la cuota o de discriminación positiva en todas las organizaciones sociales que deberá ser un principio yo creo que deberíamos darnos a la tarea de poder defender a aquellos independiente que esto sea de la pesca artesanal sea una organización de base sea lo que sea creo que debe haber un criterio marcador y una inhiabilidad absoluta de poder generar efectos jurídicos si es que no está compuesta de esa fórmula yo entiendo que detrás también como se dice hay que empujar el carro de manera unificada y ustedes están en el mundo de la pesca artesanal y sobre ese mundo creo que también es muy válido para nosotros recoger las opiniones como lo hemos hecho en otras instancias con mujeres que han defendido a propósito cierto de la ley de pesca su fuente de trabajo porque más allá de que esto sea un mundo machista es un mundo dominante la pesca artesanal la dominan los hombres lamentablemente desde quien se sube quien pesca quien se le asigna es todo una subitalización lamentable dolorosa y muy como se dice discriminatoria la que vive las mujeres y en ese sentido por supuesto que yo me hago cargo sintonizo absolutamente con ustedes y creo que hoy día comenzar esta discusión es muy valiosa yo si ofrecer desde luego y yo creo que la secretaria nos puede ayudar el alcance que han hecho porque efectivamente cuando uno lee el párrafo no queda claro no queda tan porque dice independiente sean hombres o mujeres primero entender que es el género más que el sexo hoy día como se menciona y segundo que ningún género podrá sobreponerse a otro hasta los dos tercios creo que eso es lo que ustedes quieren garantizar una cuota al menos un tercio de la participación y la incorporación a esto de ustedes yo creo que ahí nosotros podríamos obviamente también consultarle presidenta yo entiendo que estamos aún en un tiempo que nos va a permitir presentar indicaciones donde podemos mejorar eso y otras cosas yo solamente señalar que que es importante para nosotros muy valioso discutir estos temas y que obviamente estamos de acuerdo en mejorar el proyecto y colaborar en todo lo que sea la redacción y otras que puedan incorporarse y que obviamente esto no depende solo de nosotros depende también de la sensibilidad que tengan los senadores para que esto avance rápido ojalá desde mi perspectiva como diputada no represento muchas zonas pesqueras salvo la comuna de Trehuaco Coelén y Copquecura que es donde tengo 41 kilómetros de extensión en la región del Ñuble de de cómo se llama de zona marítima en donde solamente hay una caleta habilitada que es la de Copquecura en realidad porque las otras no están aún pero si el contacto nuestro y sobre todo con las mujeres tengan todo nuestro apoyo eso presidenta gracias gracias diputada diputada Pérez saludarles a cada una de ustedes por la exposición por los aportes que están haciendo este proyecto y sin duda que este proyecto viene a contribuir más no es no es solo lo que se requiere hoy día para aportar a las mujeres que trabajan en la pesca tanto en el mar como fuera del mar en labores previas a la actividad pesquera o posteriores ya por tanto yo creo que esto aporta pero sin duda requiere de muchas más políticas públicas requiere que todas las instancias cierto no solo las que apoyan a la pesca sino también derivados algunos apoyos que las mujeres sacan productos del mar y que trabajan por ejemplo cosmética también necesiten abordarse del punto de vista integral porque no es solo la pesca sino los productos que se sacan de la pesca y de distintos aspectos entonces yo creo que incluir en registro pesquero sin duda quizás ahí hay que buscar alguna fórmula porque como hay mujeres que trabajan dentro de la mar y otras fuera de la mar hay que ver y yo creo que eso se puede perfectamente trabajar lo que es las instancias ya sean directorios instancias de científicos pero también donde ustedes pueden estar incorporadas porque también hoy día en muchos espacios tanto los gobiernos regionales FOS y otros están incorporados pescadores en algunos subsidios beneficios sociales fondos que hay pero no están visibilizadas las mujeres ni para los beneficios ni para las instancias decisivas ya y por cierto el lenguaje inclusivo que también lo hemos conversado yo quiero también más que hacer una pregunta quizás aportarlo aquí lo haré en su minuto cuando se abran los espacios para las indicaciones decir que en el articulado 28 bis yo extraño que no estén por ejemplo las desconchadoras y las carapacheras ya porque creo que faltan en esto probablemente porque a lo mejor se desconoce las desconchadoras sí yo lo cuento lo que pasa es que yo en mi territorio tengo sector costero y en sector por ejemplo el Evo están las encarnadoras y perfecto ya ahumadoras también pero en el sector de Arauco Tubul Punta Lavapié que son sectores también pequeñas caletitas caletas están por ejemplo las desconchadoras que sacan de la macha el producto y los venden como producto y es casi un pueblo que saca y destina y tiene la macha usted la macha la navajuela todo eso que usted llega listo para servirse bueno todos esos productos vienen en una concha que es más que la desconchadora porque que aquí no está se fijan entonces son varios productos que al menos están en el sector costero y que no están consideradas y las carapacheras yo solo por ejemplo en Punta Lavapié es un sector una caleta donde la gente sabe que ahí sale el carapacho y la gente debe sacar y todo lo que son el producto cierto y vender el producto bruto para poder entregarlo a restaurant en otras partes deben sacarlo de lo que es justamente de las conchas carapacho el carapacho el rojito ese que ustedes comen es solo el producto pero viene dentro de una concha con hartas patitas ¿cómo le dice? no, no has comido carapacho los carapachos es la jaiba pero allá se le reconoce como carapacho ¿cuándo son jaiberas? pueden ser jaiberas pero no están claro pero acá no están pero sin embargo tenemos charqueadores charqueadores tenemos ahumadores y amadores entonces si vamos a incluir encarnadoras y tejedoras ellas son para que puedan salir los pescadores a la mar y preparar la actividad previa faena previa pero también la verdad es que si tenemos personas que se dedican al producto ahumadoras y ahumadores ¿por qué no vamos a considerar a las otras labores que hay muchas mujeres mujeres de verdad que requieren este apoyo y que además tienen sindicatos yo creo que eso presidenta y si me permite concluir porque perdón distracción porque la sala aparte de las 5 tenemos que terminar ya entonces si vamos a incorporar claro yo creo que también hay que visibilizar a ellas yo por eso creo que si se nos queda alguien afuera también creo que no es justo para visibilizar todo lo que es en materia de que hay género y distintos oficios así que mis felicitaciones y en representación de las mujeres de mi territorio también voy a tratar de incorporarlas ya mira por una cuestión de tiempo vamos a dejar las palabras las preguntas las invitadas vamos a dejar las preguntas hechas y vamos a tener que invitarlas nuevamente para seguir esta discusión porque efectivamente estamos lamentamos mucho pero estamos en un momento donde la sala manda y tenemos horario de sala ahora a las 5 y deberíamos haber terminado ya hace 2 minutos entonces terminemos hacer las preguntas diputada Hoffman entonces para terminar no es que no alcanzan nada cuando estar en 8 minutos es que nos quedan o sea ya no nos queda tiempo extendimos ya nos pasamos entonces quedan 7 minutos entonces o terminamos las preguntas o les damos la palabra en 7 minutos para terminar ya y lo que quede pendiente para la siguiente les damos entonces la palabra eso se hace primero parte se debe hacer un estudio para ver si el lugar es adecuado o no para que corresponda como área de manejo luego eso se envía a la subsecretaría de pesca ellos son quienes determinan si es que ese lugar es apto o no para ser considerado como área de manejo luego de eso se hace postulaciones a sindicatos obviamente que estén bien conformados con todas las cosas de la ley y se envía que nosotros llevamos ahora por lo menos yo creo que un año más de un año esperando solamente una firma porque llega a un lugar después de ese lugar pasa hasta la subsecretaría de fuerzas armadas quienes son ellos los que ya dan como el visto bueno por decirlo así y luego de eso vuelve a la subsecretaría de pesca donde ellos son quienes adjudican esos lugares y eso depende del lugar o sea de lo que es hectárea depende de lo que se estudió y cuánto es lo que corresponde acceder a la organización que también ahí se ve y se derime que sea una organización siempre se obviamente se da el favor a la organización nueva que no tenga área de manejo pero si nosotros vemos esa diferencia también como lo que decía usted porque allá claro si hay organizaciones más grandes que tienen cuatro o cinco áreas de manejo con muchas hectáreas pero le siguen dando y nosotras somos unas 29 socias y tenemos 13,6 hectáreas que es ni siquiera la cuarta parte de lo que tienen ellos y a nosotros eso no nos permite diversificarnos productivamente no nos permite avanzar no nos permite hacer cultivos otras cosas que podríamos hacer quizás con nuestro lugar de trabajo eso es como le podría responder a su pregunta exactamente estamos a la espera hace bastante tiempo ahora creo que ese trámite está en su secretaría de pesca y aún no sale de ahí hace seis meses que está ahí es solamente una firma para que sea pasado al otro lugar y se adjudique pero aún no logramos nosotros necesitamos eso ya sí nos dejan escrito bien exactamente para hacer la solicitud al CERNA pesca sí claro a la subsecretaría de pesca hoy en día nosotros hemos hecho un seguimiento y sabemos que está en subsecretaría de fuerzas armadas de allí debe salir hasta subsecretaría de pesca para que sea adjudicado bien tomemos el acuerdo entonces oficiar a la subsecretaría de pesca sobre lo que se nos solicita bien para finalizar es posible que ustedes puedan el próximo miércoles no el subsiguiente porque estamos con semana distrital ¿cierto? todavía bueno próximo miércoles si es que hay semana legislativa si pueden volver a asistir si no nos envían por escrito la respuesta a las preguntas que se han hecho me hubiera gustado también hacer más preguntas pero por razón de tiempo de todas formas se las voy a hacer a nuestras próximas invitadas ¿les parece? sí claro bien muchas gracias le quiero pedir a las diputadas que fijemos las próximas invitaciones armada subsecretaría de pesca serna pesca bien tres invitaciones tenemos ya ok ahora no voy a llegar el registro era 21 sí hay mucha más sí claro que también ocurre lo que hablábamos que está cerrada la pesquería entonces no se pueden categorizar las personas que están haciendo el trabajo de forma informal claro claro nada nosotros tampoco tampoco tenemos resguardo de nada una mujer es hija tiene hijos entonces no próxima sesión subsecretaría de pesca a la subsecretaría no sea el subsecretario subsecretaría de pesca subsecretaría de pesca serna pesca la armada y vamos a ver algún comité científico si tiene más más dirigentes del mundo de la pesca artesanal quizás recalcar ahí diputada el tiempo el tiempo de espera para que se puedan las cosas resolver quizás no puede ser quizás de un día para otro pero ya yo creo que seis o siete meses para una firma es demasiado el tiempo ya pero es un tema específico diputada Carvajal ya que está tomando los acuerdos yo quisiera solicitar que estuviera el ministro de economía presente acá yo creo que vale la pena que el jefe de la cartera digamos pueda en definitiva tomar medidas sobre todo donde se trata de mujeres y tal vez el subsecretario vamos a invitarlo también bien muchas gracias por haber asistido por haberse cumplido el objeto de la sesión se da por finalizada nos vemos en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina